sepa todo sobre el programa de becas para los estudiantes de Overland Park noticias gracias a tu periódico 2 más 2 Casey con nuestro colega Kike Morales programa para reconocer con becas a estudiantes del área de Kansas City viene a Overland Park los estudiantes del área de Kansas City todavía pueden inscribirse para el próximo programa de reconocimiento estudiantil en Overland Park que se va a llevar a cabo el domingo 10 de febrero en el Double Tree Hotel del 10100 College Boulevard ahí serán reconocidos por la presidenta de la Universidad Estatal de Fort Hayes Tisa Mason para las becas que van desde los 3500 a 1000 dólares y que ya han sido otorgadas para el ciclo escolar 2019-2020 algunas de estas son renovables siempre que mantengan el nivel académico mínimo requerido además reconocer a los alumnos de preparatoria y transferidos el evento tiene como misión reconocer a todos los estudiantes interesados en la universidad así como a sus amigos y familiares los eventos les brindan la oportunidad de conocer a profesores y personal de la universidad se invita cordialmente al público a que asista el evento también incluye dos sorteos de becas una beca del programa de reconocimiento estudiantil FHSU de 400 y una beca para libros de texto de 600 dólares y el sorteo para una computadora portátil para obtener más información o para inscribirse visite www.fhsu.edu admissions diagonal srp diagonal punto